Ustedes gracias. No, muchísimas gracias a usted por el espacio siempre que nos adverino. Alberto, nos metemos con la agenda local y tenemos que hablar del dengue, que a diferencia del año pasado, donde salimos invictos se podría decir, este año venimos medio complicados, ¿no? Toda una enseñanza, ¿no? Porque el año pasado estábamos libres de dengue, se baja la guardia, te confías un poco, y hoy estamos viviendo este tipo de situación que tiene algunas particularidades, Flor, y por eso hace que el aspecto preventivo sea mucho más importante. Jujube está cerca de los 90 casos tiene, de los cuales lo principal es Calmancito, con 81 después, y en la capital hay distinto lugar, acá tuvimos en Ceibal, digamos en San Pedro hay tres casos, pero más allá de esto hay una situación que es la que lo hace poner en guardia con mayor cantidad, que es el serotipo 2, es un serotipo distinto al que estábamos acostumbrados. Tucumán arrancó con esto, hoy Tucumán y Salta están con casos crecientes, muy complejos y mucho más profundos que los que tenemos nosotros, o sea que la región se ha complicado fuertemente. Hoy decretaron también casos en Catamarca, que no había tenido hasta acá. O sea, el dengue se ha instalado lamentablemente en la región, no a lo que pasaba el año pasado, hoy no está, los aspectos preventivos son fundamentales, no hay que bajar la guardia en esto, y hay gran inquietud en la gente que no tiene que ponerse nerviosa, porque claro, ser un serotipo distinto empieza esta función de decir a ver cuál es la gravedad. Hasta acá los casos, hay muchos casos que se han internado en Jujuy solamente de manera preventiva, pero no hay casos que han meritado, digamos, una intervención de internación producto de la gravedad del caso. Hasta ahora, gracias a Dios, no están teniendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que estar extremadamente atento, consultar enseguida al médico, ir a los centros sanitarios, y por supuesto, en las regiones estas, como son zonas calientes, como está pasando hoy en Caimancito, bueno, ya sabemos cuáles son las restricciones que hay que tener. Alberto, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos. Sí, señora.